El doctor Lomas del Carmen, San Pedro Sula, el periodista Orlin Castro, desde el lugar de los hechos, nos detalla y nos informa qué ha ocurrido. Orlin. Último momento. Último momento. Último momento. Así es, buenas compañeros, en estudio, Auditorio Nacional de HSH, Televisión Digital, este equipo de prensa. Se ha trasladado hasta los altos de la colonia Lomas del Carmen, para ser más específico, colonia El Edén, aquí en unos potreros solares de este sector, a través de una información de seguimiento y unas denuncias de la plataforma de 911 elementos de la policía. Han llegado hasta acá, donde los vamos a ubicar en estos instantes, con mi compañero Carlos, el Dinámico Pérez, y han descubierto el cadáver de una persona sin vida, completamente enterrado. Según han manifestado las autoridades policiales, podemos observar, ya está acordonada lo que es la escena aquí, donde estamos ubicados, y han llegado elementos de la dirección policial, DPI, agentes de la policía, asignados a este sector de lo que es las Lomas del Carmen. Como se puede observar, en medio de lo que es alguna yuca que está sembrada, y algunas matas de banano, se encuentra el cuerpo de esta persona, no se sabe si se trata el cuerpo de una dama o el cuerpo de una mujer. Por este caso relacionado de esta muerte, también se ha capturado a un joven que también tenía participación, o tuvo participación, en la muerte del candidato a diputado del Partido Nacional, Ramón Valladares, que fue ultimado el domingo pasado en el sector de Los Cármenes. A través de la captura, también se da con el hallazgo de esta persona que se ha sido encontrada acá, enterrado, acá hay mediaciones de lo que es los altos de la colonia L. En lo que es el sector Lomas del Carmen. Se desconoce la identidad de la persona que está muerta, hasta que agentes de la dirección hagan la inspección en el lugar, en la escena del crimen, y si tiene documentos, se podrá identificar esta persona que ha sido encontrada, asesinada y enterrada en este sector. Con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, a esta hora regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas tardes. Muchas gracias, Orrin Castro, desde la zona norte del país. En estos momentos, bueno, HCH se va...